Buenas noches Andrea 97 Animo señores Suavecito Paia 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 Pongan Malpancitas TV Y el famoso Síguese que va 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 Inche gordito chistoso ¿Era qué pasó? Y de gorcha Animo señores Carita migueti Samos en los brazos Carita migueti Baila Goza Baila Goza Porque somos magia De puro corazón La banda de Lea Suavecito chistito El famoso chistito 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 Y ese como La catrina Marietta que se parte toda la banda Seguidora El famoso chistito chistito Matarato Atreendo historia El famoso chistito chistito Y el famoso chistito El famoso chistito chistito Música Panamá, Panamá Panamá, Panamá Panamá, Panamá Panamá, Panamá Panamá, Panamá 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 Puebla, Tascada, Anónimo, 17, Panamá, Sorraje, Inmigar y Edito, Producción Esteve, Sergio Callejero, La Bada San Andrés, Ciudad, impresionante, Ognar Rojas, La Luz, la Pensa, la hermosa Cosi, Rodríguez Ruizito Jiménez, Magnífico de la Tocca, Yo te vi en mi sueño, yo quiero encontrarte donde estás, en las noches, en mi corazón, dime, dónde estás, dime, Omar, Sorraje, Inmigar y Edito, Voy a aplicarme, impresionante, Ognar Rojas, Espérame, déjate los hinches, bien, dime, dónde estás, a la vieja, Rosa, Huicha, Inmigar y Edito, Siempre con amor, yo voy a juntar, la famosa de ahí, te encontraré, por favor, siempre, pero siempre, Manía, Anónimo, 17, Panamá, Sorraje, Inmigar y Edito, para caritas de hoy, Copa con hoy, Aplácate, Loro, El impresionante, Omar, Rojas, La mochila ruta 18, mi chamaco blanco, la normal de maestro ¡Dicha! 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 Con una portalesa, a mi nobles morales Como los chicos de la noche, San Mateo de Teca Que pegó en la pared Para mi hermosa licenciada ¡Dicha! ¡Impresionante! ¡Sabroso! Año 97 Por ahí pasitas ¡Sabroso! ¡Impresionante! ¡Ona Rojas! ¡Para no de Santacruz! ¡Cantitas de sabor! ¡Aprájate loco! ¡Ay, de Chocca! ¡Poca las gotitas! ¡Y de Chocca! ¡Llegó mi chamaco, Emo! ¡Dime dónde estás, corazón! ¡Cantitas de sabor! ¡Yo te he venido hoy! ¡En mis sueños otra vez! ¡Impresionante! ¡Ona Rojas! ¡Para no! ¡Para encontrarte dónde estás! ¡Dime dónde estás! ¡Esta noche! ¡En las noches yo te sueño, corazón! ¿Qué te pasa, gordito? ¡Dime! ¡Gordito chistoso! ¿Dime dónde estás? ¡Dime! ¡Con su cuerpo de abelita! ¡Por favor! ¡En su moto! ¡Voy a buscarte! ¡La única que es llegar! ¡Ay, espérate! ¿Por qué estoy y su malena encima? ¡Y! ¡Oh! ¡Donde estás! ¡Es tu noche! ¡Abrazo! ¡Dime! ¡Para no me apetece! ¡Cantitas de sabor! ¡El rumbo! ¡La familia de Javier! ¡Y me quedo junto a la casa! ¡Empresionante! ¡De noche! ¡Hola! ¡Mi compadre Luisito Jiménez! ¡Grupo, grupo! ¡Ese no! ¡Luisito Osteña! ¡Empresionante! ¡Omar Rojas!